Este tema nosotros vamos a ocuparnos ahora de lo que viene de aquí al sábado, Donatón, la posibilidad justamente de que con eso poquito que podemos aportar entre todos, los chicos tengan kit alimenticios. Y el que recorre historias entre semana es Julián Chávez. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Elia Tanito, el gusto de saludarlos y bien lo decían ustedes, le estamos poniendo caras, historias, protagonistas a esta ayuda porque te estamos pidiendo colaboración para comprar este kit de alimentos que va por cada niño de cada familia, pero bueno, queremos que conozcas las historias que hay detrás de las personas que los van a recibir. Estoy en el SAUCE, estoy con cuatro mujeres jefas de hogar y vamos a contar una historia de pandemia donde la que no perdió el trabajo ella, lo perdió el marido, las cosas aumentaron y cada vez cuesta más que nos cuesta a nosotros con trabajo en blanco. Hacer comidas nutritivas, gastar lo necesario en comida y también la tenemos a Paola del comedor Caritas Felices que los comedores están siendo... Corazones, perdón, estuve en otro Caritas Felices, gracias Paola. La importancia de los comedores y cómo están ayudando para que estas mujeres tengan la comida en su casa. Empiezo por Janina, tenías trabajo, comenzó la pandemia y ¿qué te dijeron? ¿Por qué te quedaste sin trabajo? Me dijeron que no fue justificado, que era reducción de personal y bueno, gracias a mi amiga Vanessa, empecé a ir al comedor porque no tenía ninguna entrada de dinero. Al principio va a haber sido desesperante no tener la comida para tus hijos. Sí, sí, fue muy desesperante porque no tenía para comida, para ropa, para nada y bueno, en el comedor nos colaboran mucho con calzado, ropa, comida, gracias a Dios. Esperando el momento de volver a trabajar, me imagino. Sí, obvio, siempre. Sandra, vos conservaste el trabajo pero tu marido lo perdió. Mi marido lo perdió, sí. Yo trabajo empleada doméstica, pero bueno, mi sueldo es la mitad del básico. ¿La mitad de qué? Del mínimo vital y moral. Del mínimo, claro. Sí, sí, sí. Entonces con eso no nos alcanza y bueno, también gracias a Paola pasamos toda esta pandemia. O sea que la ayuda del comedor es fundamental. Y en mi caso sí, yo tengo tres hijos, así que se nos hace bastante pesado en este momento conseguir para la comida. Me decías que necesitas leche, necesitas algo, le decís Paola necesito y ahí está Paola y siempre te da una mano. Sí, en mi caso particular, bueno, la semana pasada fue bastante duro y bueno, se me dio la comida para la mañana y para la noche. Yo tengo tres hijos, así que se me hace bastante complicado conseguir para la comida. Vanessa, bueno, gente queriendo ayudar, una campaña importante como es Donatón y queremos llegar a 3.000 familias, obviamente que es una ayuda, obviamente que es una gotita de agua en el mar, pero bueno, saber que estamos cerca, saber que estamos pendientes de ustedes y de su situación, me imagino que debe ser importante también para ustedes. Sí, es importante todo. No puedo hablar mucho, pero el comedor es fundamental, es el que me está ayudando. Yo soy mamá soltera y mantengo yo sola a mi casa. ¿Se dan cuenta por qué todas dicen que es importante el comedor y para nosotros también es importante hablar de los comedores? ¿Por qué esta ayuda, estos alimentos? Y los vuelvo a mostrar, tu donación va a estar comprando buñuelos de espinaca, 30 porciones, buñuelos de espinaca, 30 porciones, arroz con hortalizas, que yo le dije que lo hicimos en casa, que es riquísimo, esta es la comida de la terra, de la terra, 12 porciones, leche, harina, tomate, sal, azúcar, fideos, arroz, el aceite. Y les digo, le prestamos tanta atención a los comedores porque es a los comedores donde va a llegar esta comida en bolsa y es gente como Paola, que vos estás atendiendo más o menos unas 150 familias y vos sabés exactamente, Paola, quién necesita más, quién necesita menos y cómo repartir esa comida. Sí, sí, nosotros, bueno, ahora se ve muchísima la necesidad, mucha gente como las chicas que ya llevan varios tiempos en el comedor, como mucha gente nueva que está llegando todos los días. Esto es fundamental para poder ayudar a lo que es la casa, porque como yo siempre digo, yo doy el almuerzo y la media tarde, pero en sí la cena hay muchas familias que no la tienen. ¿Me contaste algo que te pasó, lo que le pasaba a muchos comedores, que a veces te quedaba sin comida en la olla y quedaba gente en la cola? Y esa debe ser una sensación muy angustiante para la persona que está en la cola y no recibe su alimento como para vos, que no alcanzás a darles a todos. Sí, sí, muchas veces nos ha pasado que hemos quedado con la fila a mitad y nos hemos quedado sin comida. Nosotros elaboramos seis ollas, de las cuales cada una son de 45 litros y nos ha costado y empezar a correr y empezar a ver qué se hace y buscar, porque esa familia no se puede ir sin el plato de comida. Siempre de alguna forma nos rebuscamos y se llevan el plato de comida. Sí tendrán que esperar media hora, una hora, que lleguemos a terminar de cocinar, pero se van con la comida. Bueno, queríamos contarles, presentarles a estas mujeres, sobre todo a Paola, una referente de un merendero, como los merenderos que les vamos a estar mostrando esta semana, porque evidentemente son los que se han puesto esta gran crisis, esta gran crisis de la pandemia al hombro, para llevar un plato de comida a todas las casas mendocinas. En este caso el Sauce, chicas que están buscando trabajo, que trabajan, maridos que lo perdieron y que están haciendo lo imposible por llevar los dos platos de comida necesaria. En esta situación, en este contexto, entra Donatón, toda la plata que vos puedas donar va a ir en estos alimentos, en estos productos para los chicos de estas familias. Así que nada, ponerle cara historia a tu ayuda, me parece que es fundamental. Donatón.org.ar y el 0800, lo que puedas, lo que quieras donar, nosotros vamos a estar absolutamente agradecidos. Bueno, ahí está Juli, mirá, está el código QR en pantalla, por si quieren en casa escanearlo en este momento, para poder viabilizar la ayuda. Lo que vos decías, Donatón.org.ar y si no, el 0800-266-4207. Hasta el sábado tenés tiempo, hasta el 21 de noviembre, para sumarte a esta iniciativa solidaria. Gracias chicos. Gracias Juli, un abrazo.